Alguna forma de que vuelva al top 20 Pero vos decís que no estoy top 20 ni siquiera, Mati A la mierda, me estás tirando con... Y bueno, tocó Franco contra Miguel Birmanos Franco Birmanos me gusta Al menos en esta me gusta Luchoski anda diciendo que me ganan en Power Wars, a la mierda Luchoski, si fuera tan bueno, si le dedicaría un poco más, un tercio del tiempo De lo que habla, a Leish capaz mejoraría y saldría de 1200 Si, no, el comentario de Mati la verdad fue medio mal a Leish ¿Y este qué le pasa, boludo? Si me decís top 10, top 15, te lo tomo como un comentario super válido Pero top 20, yo creo que estoy peleando ahí el top 20, ¿no? Pero bueno, se ve que el Mati ya me está jubilando Ya me jubilo el Mati Bueno, a ver... Bueno, a ver... Bueno, a ver... ¿Cuándo vuelvo al top 50? No sé viejo, me cortaron las manos. Mi idea es traigar de vuelta. Sí, la verdad que ahora con tanto torneo me dan ganas. Tengo ganas de volver al top 20 o al top 50 o al top que mierda quiera. ¿Cuándo vuelvo a ganar una partida? Esa es una buena pregunta. Esta la tengo que ganar, ¿no? Ah, igual la primera la podría ganar. La segunda estadísticamente era imposible. Celta contra Bizantino, la verdad. Pero era capaz en una partida para probar el escorpión. El escorpión nuevo con barística, ¿no? Dale, cebre. No te abraces más al bosque, cebra. Hijo de puta está cebra, boludo. No, no se puede. ¿Por qué son tan pelotudos? Lo hacen así tan difícil cazar un animal. Ni en la vida real es tan difícil cazar. No puedo creerlo, boludo. Se pega al bosque, me hace la boludita. No, no se puede creer. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos por la otra No, es una locura Es una locura Me ganó la cebra Me ganó la cebra, boludo Me ganó la cebra 1-0 1-0 Es una locura, boludo No puedo cazar una cebra Ahí, boludo Ahí se reseteó la muija de puta Me faltan acá las ovejas Este Miguel ya debe haber lureado todo Está por salir a cautearme Pero hoy no se come, no Nunca fue tan difícil traerse una cebra Son cosas que me pasan solamente Dicen que este bosque es bueno Bueno, ¿qué hacemos? Abrimos Scouts, ¿no? Esa es la... No, ahora voy a tratar de no acercarme al bosque Si me roba lo puteo Si me roba lo puteo Por Garka Espero que no me robe, che Estoy mirando las ovejas A ver si desaparecen Porque altas chances de que desaparecen Bueno, estamos bien Sacando la cebra que nos hizo perder un minuto sólido No, no, no No, no, no Tiene agresivo Tiene agresivo el nene Ah, mirad cuánto lancero vas a traer Agresivo lancero, ¿eh? ¡Chao! No, no Tiene agresivo la 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 Tiene agresivo la